Y quiero anunciarle al pueblo de Maracaibo y al pueblo del Zulia que personalmente he recibido las denuncias sobre el tema de los desbordes de petróleo sobre el lago de Maracaibo y cómo han afectado a las comunidades de pescadores y pescadoras y en general el hábitat, ordené un estudio técnico-científico de profundidad que llegó a mis manos hace unos días y he elaborado personalmente con el apoyo de los científicos, de los técnicos, de los ministros de ecosocialismo, de petróleo, con el ministro de pesca, con el vicepresidente de gobierno Néstor Reverol, he elaborado un plan que quiero activar y así lo anuncio para el Zulia un plan especial de atención, de descontaminación y recuperación del lago de Maracaibo y pongo al frente de ese plan al general Néstor Reverol Torre, vicepresidente de gobierno para servicios públicos. Junto al ministro Tellechea, el ministro José Lorca, el ministro Loyo de pesca, junto a la presidenta de la misión Venezuela Bella, Jacqueline Faría, y pido todo el apoyo del gobernador Manuel Rosales, aquí presente. Gobernador, le agradezco su presencia protocolar y oficial en este acto magnífico de la patria. Pido el apoyo del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, de los alcaldes del Zulia, de todos los alcaldes y las alcaldesas. Vamos a entrarle al lago, vamos a entrarle con profundidad, con seriedad, a pesar de las sanciones del bloqueo. Pariremos los recursos, pariremos la respuesta, pero el lago de Maracaibo, lago hermoso, tiene que ser recuperado, tenemos que recuperarlo, así me lo planteo. Y lo que nosotros nos planteamos lo logramos, tarde o temprano lo logramos. Igualmente, hemos venido trabajando con la misión Venezuela Bella, con motivo del bicentenario de la batalla naval del lago. Hemos elaborado proyectos de recuperación, hoy inauguramos la plaza de la batalla naval del lago. Pero también quiero anunciar que en las próximas semanas vamos a empezar la construcción de un parque monumental para el pueblo de Maracaibo, un parque que va a tener el impacto de un millón cuatrocientos mil maracaiberos y maracaiberas. El gran parque monumental que va a ocupar parte del este y del oeste de Maracaibo. El gran parque monumental Ana María Campos, que le voy a regalar al pueblo de Maracaibo. Y pido apoyo también de las comunidades. Ese parque va a tener treinta y tres hectáreas. ¡Qué molleja, pues! Treinta y tres hectáreas. Vamos a reforestar toda esa zona del oeste, del este, para tener la protección de los árboles. Va a tener cinco lagunas con ejercicios y deportes de laguna. Va a tener una capacidad para un millón cuatrocientos mil personas. Va a ser un gran parque, un parque monumental que lleva el nombre y la marca de nuestra gran Ana María Campos. Va a tener incorporado, va a unir el eje deportivo del Pachencho Romero y del Luis Aparicio. Y el eje educativo de la Universidad del Zulia. Además tendrá caminerías para la familia, catorce canchas gigantes para el deporte maravino, el deporte zuliano. Va a tener algo muy importante, novedoso. Un parque para mascotas, para que usted lleve su gatico, su gaticas, su perrito. ¿Ah? Para que usted lleve sus mascotas. Además tendrá un parque para niños y niñas con alguna discapacidad. Un parque especial para los niños y niñas con discapacidad. La imagen se ha hecho desde la misión Venezuela Bella, basado en tejidos y colores guayú. Y tenemos una primera meta. Entregarle la mitad del parque, o una parte del parque mejor dicho, de las treinta y tres hectáreas para el mes de diciembre ya estar entregando este regalo. Por los doscientos años, entregar las primeras ocho hectáreas para el pueblo de Maracaibo, pueblo patriota, pueblo digno.